Estamos nuevamente aprovechando el canal del Maestro Alejandro, desde Argentina, provincia del Chur. Mi nombre es David y estoy aquí para darles mis conocimientos, ofrecerles mis conocimientos, que a la vez me los ofrecieron a mí, por parte de mis mayores, y tratar de ayudar a cada uno de ustedes, a los que quieran aprovecharlo. Ayer me consultó una persona por teléfono que quería cómo hacer para que vuelva su pareja a la casa. Y me costó muchísimo explicarle por teléfono. Entonces, entre el Maestro Alejandro y yo decidimos hacerlo en video hoy. Esto se trata de un retorno. Le pusimos como título hechizo de retorno. ¿No es cierto? Y paso a explicarles cómo hacerlo. Primero encendemos una vela roja que ya la tengo encendida. Tomamos la fotografía de la persona que necesitamos que retorne o queremos que retorne. La ponemos en la parte posterior de la foto, nuestro nombre. Nombre y apellido completo. Ya estamos en esa. Luego, sobre la fotografía, o sea, luego la fotografía, la mojamos en vino blanco. Bien untada en vino blanco. Y la ponemos sobre un paño blanco. Una vez que tenemos la foto untada en vino y puesta sobre un paño blanco, sobre la fotografía ponemos azúcar. Tiene que ser azúcar blanca, por favor. Sobre la fotografía, la rociamos con azúcar. ¿Estamos ahí? Luego ponemos canela en polvo. No en grandes cantidades, ¿eh? Muy poquitito de canela en polvo. Que cubra todo el azúcar posible. Estamos hasta ahí. Luego, le ponemos de nuestro hogar tierra. Tiene que ser de nuestro hogar. Si no tenemos tierra, barremos los pisos de nuestra casa y siempre algo de polvillo sale. En mi caso, tengo bastante tierra. Y solo la pasamos sobre. Tiene que ser importantísimo. Tiene que ser del interior de nuestro hogar. ¿No es cierto? Ponemos la tierra sobre la fotografía. Luego atamos el paño. Yo no lo voy a atar por el tiempo que vamos a tardar. Pero van atado las cuatro puntas. Y queda tipo una bolsa. ¿No es cierto? En ese momento, tomás la vela roja y la apoyás sobre el trapo blanco. Y la dejamos que se consuma. Hasta que se consuma por completo. Luego, buscamos un árbol. Que tiene que ser el más cercano a nuestra casa. Si tenemos un árbol en el patio de nuestra casa, mejor. Si no en la vereda. El más cercano que tengamos. Y lo enterramos ahí. El trapo con las cuatro puntas atadas. La vela consumida. El platito en el que hayan consumido la vela. Lo entierran junto con la fotografía. Y terminado todo. Es recomendable hacerlo en la luna cuarto creciente. Muchísimas gracias. Que tengan todos ustedes una muy buena jornada. Gracias.